San Maximiliano Kolbe Naciones Duisca Bola en Polonia el 8 de enero de 1894. Fue un fraile franciscano conventual. Cursó estudios de la filosofía en la Universidad de Roma, por la que se graduó en 1915 y teotología en la misma ciudad, que terminó en 1919. Durante esta etapa de formación en la capital italiana, creó, por sugerencia del rector Estaban y Gungi, la milicia de la Inmaculada, junto con otros de sus compañeros. Fundada en 1917, la agrupación se extendería posteriormente por todo el mundo. Investido sacerdote en 1918, de regreso a Polonia, impartió clases de teología hasta que en 1922 inició su apostolado mariano con la revista Richesh Nepokalanei, que significa literalmente caballero de la Inmaculada, primero en Cracovia, posteriormente en Grodno y desde 1927 en la ciudad de la Inmaculada, en Nepokalanuf, que el propio Kolbe fundó a 40 kilómetros de Varsovia. En 1930 viajó a Japón, donde fundaría en la región de Nagasaki la segunda ciudad de la Inmaculada. Editó además una revista mariana en lengua nipona. Proyectó crear nuevas misiones marianas en Corea, China e India, pero diversas dificultades se lo impidieron. De vuelta a su país, fue otra vez el superior de la Casa de la Inmaculada, y cobró gran popularidad. Popularidad Con el estadio de la Segunda Guerra Mundial, fue deportado dos veces a Alemania por los nazis. En 1941 fue confinado en el campo de concentración de Auschwitz, tristemente célebre por sus horrores. En el campo, se ofreció voluntariamente para morir en lugar de un compatriota polaco, casado y padre de familia, que había sido condenado al Bunker del Hambre. ¡Ahora! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Fritz chwycił za rewolwery i chciał strzelać. Dlaczego nie strzelał? Nie wiem. Pewnie ze zdziwienia. Dotychczas żaden zwięził, nie zdobył się na nic podobnego. O czym oni mogli rozmawiać? Nie wiem, stałem daleko. A może inni coś słyszyli? Podobno. Kolbe prosił Fritz'a, żeby mógł pójść za tego płaczącego. Dlaczego? Dlaczego? Nie wiem. Na pytanie Fritz'a powiedział, że jest księdzem. I Fritz zgodził się na to? San Maximiliano Maria Kolbe murió de inainición en su celda, convertida hoy en el lugar de peregrinación. Y su ejemplar sacrificio se divulgó por todo el mundo. Fue verificado por Pablo VI en 1971 y canonizado por Juan Pablo II en 1982. .